Primera y Segunda de Reyes Después de todo lo que yo les he contado de la vida de David, David se arrepintió, David buscó la presencia de Dios, Dios lo restauró y es un ejemplo de cómo Dios nos perdona los pecados porque en el libro de Hebreos dice, perdón, en el Nuevo Testamento, no me recuerdo bien, en cuál libro dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Dios no se acuerda de los pecados de David, mira cómo es Dios de bueno y David buscó siempre la presencia de Dios y buscó agradar a Dios aunque tuvo sus desliz, pero hizo lo que a Dios le agradaba también y eso cuenta para Dios porque vos haces mil cosas buenas y una mala y Dios no te va a agarrar y se va a olvidar de las mil buenas, Dios te va a corregir por la mala porque no quiere que hagas la mala, pero Dios no se olvida de lo bueno que hacemos. ¿Se acuerdan que Jesús dice, había un hombre que tenía dos niños, dos hijos y le dice, vayan a la vida a trabajar y uno le dijo, no voy nada y el otro dijo, sí voy, el que dijo sí voy no fue, el que dijo no voy nada, después se sintió mal y fue. Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El que fue, que puede ser mal gestado, puede ser mala gente, terminó haciendo lo que el padre le dijo, anda a lavar el auto, no voy nada porque el auto tuyo, lavar los viejos locos. ¿Cómo le voy a contestar así a mi papá? Se lo voy a lavar y se lo voy a encerar, se lo voy a dejar perfumadito. El padre dice, este es un cascote, mal contestador, pero termina haciendo lo que uno le manda. Así en muchas compañías a veces tienen gente que son a veces mal gestado, mala cara, pero son sumamente eficientes, la gente no los quiere despedir, no los soportan, pero no los quieren despedir, porque hacen lo que se les manda. Hay muchas historias acerca de eso. Bueno, Edras, por supuesto, el autor es Edras, página 19, habla del regreso de Jerusalén después del exilio, cubren 80 años de historia. Y en la página 21, como ustedes saben, Neemías, es el libro donde se relata la reconstrucción de los muros. Hay mucha, mucha, mucha información hermosa en ese libro, ¿no? Porque en ese libro tenemos el relato de cómo uno tiene que servir a Dios y también guardarse los enemigos, la respuesta de Dios, etcétera, ¿verdad? Bueno, el libro de Esther es un libro muy lindo que ustedes van a estudiar en la casa porque yo quiero avanzar. Vamos a avanzar a la página 23, libros de poesía. Vamos a hablar de Job y ya entramos a la segunda parte. Ustedes conocen muy bien la historia de Job. El tema del libro es el sufrimiento del siervo de Dios y la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan que Job sufrió muchísimo aún siendo, aún estando bien? ¿No es cierto? Él estaba, no estaba pecando, pero sufrió porque fue puesto a prueba. Nos habla acerca de la prueba que nosotros sufrimos, que es la prueba de nuestra fe. Que hay una diferencia, perdón, muy grande, perdón, hay una diferencia muy grande entre prueba y corrección. Es decir, bien, hermano, que estoy pasando una prueba muy grande, tengo un ataque al hígado y me comí 42 chocolates. Eso no es ninguna prueba, hermano. Tu salud no está, tu fe en la salud no está siendo probada. Eso es una retribución a tu falta de control, whatever, lo que sea. ¿No es cierto? Viera que estoy pasando unas pruebas tremendas, pastor, porque la mujer esa que dejé embarazada me manda mensajes y me dice todo y que me va a denunciar y le va a contar a mi señora qué prueba tan tremenda. ¿Qué va a ser prueba? Descarado, eso es la paga del pecado. Entonces, a mí muchas veces me dice, viera que prueba, yo digo, hermano, discúlpeme, pero no es una prueba, usted me está contando no es una prueba. Nuestra fe es probada como Job, Job fue, él andaba bien, no se merecía eso. Dios le permitió esa prueba para pasarlo a otro nivel. Porque él dice, antes yo solo de oída conocí al Señor, ahora lo pude ver con mis ojos. Entonces, su fe fue probada. Hay una gran diferencia y eso es un dato buenísimo. Otro de los datos que le quiero decir del libro de Job y que vale la pena resaltar es que hubo una reunión. Comienza en el capítulo 1 y dice, y se reunieron delante del Señor todos los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Es espantoso, pero Satanás es contado entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son los que aceptaron a Cristo y los ángeles. Y Satanás fundía un ángel. Claro que ahora le dieron la patada. Pero ahí nos da un ejemplo nosotros claro de que Dios no tiene problemas con el diablo, somos nosotros los que tenemos problemas con el diablo. Yo siempre digo, el diablo fue a presentarse a esta reunión, todo bien peinadito y bien formadito. Y fíjate que en el libro de Job el diablo le pide permiso para hacerle algo a Job. Y por ejemplo el Señor le dice, andá, haz esto, pero no toque su vida. Y el diablo obediente. Y en ese sentido lo obedeció. O sea, el problema del diablo es que es rebelde pero no desobediente. Que Dios lo reviente y lo funda. No estoy defendiendo al coludo. Que Dios lo reaprende y lo reviente. Esto solo lo traigo a colación porque digo, a veces parecen, parecen, hay cristianos que son más malos que el diablo, hermano. Claro. Hermano, hermano, a usted le toca dirigir, no nos falta, no viene. Hermano, usted, ¿puede usted venir y dirigir la oración? Sí, sí, pero juro por la Virgen de Guadalupe que me mira en el cielo. Y no viene, hermano. ¿Qué pasó? Yo lo daba en don Francisco y me quedé. O sea, hermano, ofrende, diezme. Y no ofrenda, no diezme. El diablo le dicen una cosa y obedece y hay cristianos que no obedecen, hermano. Entonces, yo no voy a todo ir acá para defender al diablo, pero digo, algunos cristianos parecen más malos que el chamuco. Que no obedecen. Bueno, vamos a pasar al libro de los Salmos. El libro de los Salmos está compuesto de cinco libros. En realidad es una compilación de muchos cánticos y poesías y son alabanzas de Israel divididas en cinco libros. El primero va desde el 1 al 41, el segundo libro del 42 al 72, el tercero del 73 al 89, el cuarto del 90 al 105 y el último del 106 al 150. En el libro de los Salmos encontramos el centro mismo de nuestra Biblia. En el Salmo 108.8 es el versículo central de la Biblia. Hay la misma cantidad de versículos para adelante que para atrás de ese Salmo. Es muy interesante esto. ¿Y qué dice el capítulo, el versículo central de la Biblia? ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Bueno, esto no le ayuda a nadie porque es una cuestión matemática, ¿no? Pero si uno dice, voy a abrir la Biblia al mero medio para que me diga qué es lo que dice. Dice, abre, mejor es confiar en Jehová. Te ministraste en eso, ¿viste? Bueno, el libro de Proverbios, viene que ahí tienen la página 26, tienen la segunda parte, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hallaron? Entonces, dentro de los poéticos ya estamos en la página 28. El libro de Proverbios está también seccionado en cinco partes. El autor es Salomón. Versículo clave, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Del 1 al 9, del capítulo 1 al 9, es una de las divisiones, después del 10 al 24, después del 25 al 29, después del capítulo 30 y del 31. Y en el 31, por ejemplo, nosotros encontramos ahí la mujer virtuosa, ¿se acuerdan? Y una de las cosas que puedo mencionar sin leer el apunte, porque no quiero dedicarme a eso, es el contraste que él pone. El Señor nos habla ahí a través de esos Proverbios acerca del sabio y el necio, del insensato. Para actualizarlo y decirlo vulgarmente del tonto y del que realmente busca a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, respetar, honrar, temer a Jehová significa eso, respetar, honrar, valorar lo que Dios es, dice y hace, eso es temor. Ese es el primer paso para volverse sabio. Entonces, el primer paso para volverse tonto es despreciar a Dios. Si el primer paso para hacerse sabio es temor de Jehová, el despreciar a Dios y rechazar lo que Dios dice, es el primer paso hacia la tontera. ¿Sí o no? Me parece que es lógico, ¿no? Es una de las cosas que Proverbios tiene, y es tan pero tan enriquecedor y tan pero tan lindo, es un deleite. El libro de Eclesiastes, página 29, tiene algo muy interesante que hay que saberlo leer, porque hay algunas cosas que están en una figura retórica que se llama la ironía. Entonces, hay cosas que están en irónico, y entonces hay que prestar atención a eso. Ahora, el autor es Salomón, yo estuve leyéndolo completo y me encantó realmente. Les recomiendo la aplicación de la Biblia que se llama YouVersion o The Bible, la Biblia. Te lo lee también, te lee la Biblia en voz alta, en varias versiones, está buenísimo. Yo aprovecho eso cuando estoy muy cansado para leer y hago que el teléfono me la lea, no gana tiempo. Cantar de los Cantares, habla acerca de, por supuesto, escrito por Salomón, la búsqueda del amor auténtico. Yo soy de mi amado, mi amado es mío, etcétera. Pero este libro, aunque tiene muchas connotaciones espirituales de la iglesia con Cristo, también lo usan mucho para hablar acerca de la relación, como un libro romántico, ¿no? Y habla de las relaciones, incluso las íntimas. A algunos no les gusta porque dicen que preferirían otro libro, pero ese es un buen libro, habla del amor, y que nos hace tanto bien hablar del amor puro y hablar también, si se quiere, de la sexualidad pura, del disfrute del sexo y de todo eso, porque hoy se ha corrompido tanto el sexo que parece que está invadiendo lo que es santo también. O sea, está tan corrompido el sexo y lo que significa sexualidad que aún dentro de los matrimonios cristianos, cuando dicen sexo, les parece que es cochino. ¿Por qué? Porque se ha ensuciado tanto, pero el Señor, yo creo que una de las cosas por el que el Señor nos dejó este libro, una, me imagino yo, es mi percepción, es para que uno no se olvide que uno tiene que disfrutar del sexo en el matrimonio. Es bueno, es lindo el sexo en el matrimonio. No es malo, como algunos piensan. Claro, como se ha ensuciado tanto el sexo, ahora creen que dentro del matrimonio es malo. No, uno tiene que disfrutarlo uno y ahí hay bastantes explicaciones, ¿no? Bueno, vamos a entrar con los profetas mayores. Les dije que los profetas se separan o está dividido entre profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué? Por el volumen de lo escrito. El libro de Isaías es uno de los más gruesos, mayor contenido. Se atribuye, por supuesto, a Isaías. El versículo clave fue aquel de 53.5 que yo les mencionaba al principio, más el herido fue por nuestra rebelión. Está hablando de Cristo, de la redención, de la cruz. ¿Cómo no va a ser un versículo principal si él estaba dando una profecía mesiánica y anticipando lo que Dios iba a hacer con todos nosotros, que es la salvación? ¿Amén? Bueno, Jeremías, este es el que se enoja porque la gente no se arrepiente, porque casualmente el tema es la falta de arrepentimiento que lleva a la destrucción. Se atribuye a él mismo, ¿no es cierto? Igual que Lamentaciones, que lo tenemos en la página 33. El libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel nosotros tenemos la narración, entre otras cosas, de esto que yo le decía en el break, que se ven también allí rollos volantes y estas cosas. Es un libro muy lindo, un profeta que nos escribe cosas muy apasionantes. Y después de ese viene Daniel, que es uno de los profetas más predicados, si pudiéramos decir, ¿no? Porque cómo Daniel oraba, el compromiso que él tenía, cómo Dios lo usaba y todas estas cosas. Por eso nosotros le hemos puesto en el apunte ahí un gran detalle acerca del libro de Daniel. Bueno, vamos a entrar con los profetas menores porque no tenemos tiempo. Hablando de los profetas menores, comenzamos con Oseas. Oseas habla acerca de salvación y liberación. Y es tan fuerte el libro de Oseas que tenemos allí este pedido de Dios que lo manda a Oseas que vaya y se case con una prostituta. Fuertísimo, ¿verdad? Y él lo obedece, va y se casa con una prostituta y la prostituta después pasa un tiempo y lo deja a él y se vuelve a su oficio. Y el Señor le dice, anda y búscala otra vez. Pero ella ya no estaba ejerciendo de la misma manera, sino que ya estaba siendo vendida, desnuda, en la plaza principal del pueblo. Expuesta, avergonzada, reventada en lo más mínimo detalle de su moralidad, de su amor propio, de su dignidad, por así decirlo. O sea, destruida, porque una mujer que ha sido vendida y todo eso, pero ya que al punto que la tengan vendiéndose como esclava sexual, desnuda, para que todo el mundo la vea así, en un ambiente cultural tan conservador. Era horrible, o sea, destruida, para déjenme decir lo que se me ocurre para explicarlo, destruida totalmente. Y ahí va el profeta y la busca y la rescata otra vez. Solo para mostrarnos a nosotros la paciencia que tiene Dios, que aunque nosotros seamos infieles y tengamos la vida destruida y estemos avergonzados, Él nos va a rescatar y Él tiene misericordia con nosotros. Realmente es extraordinario esto, como Dios nos expresa y nos da un ejemplo. Bueno, después del libro de Joel, hay mucho hablando acerca de Dios, acerca del juicio, acerca de los verdugos que Dios tiene para que hagan el trabajo sucio, de lo que viene en los días postreros, que el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne, que va a venir el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Después el libro de Amós habla acerca de juicio, Abdias, que son libros más pequeños, también está, bueno, Jonás, página 42, que todos conocemos la vida de Jonás por las historias para los niños, porque eso se habla mucho para los niños, como Dios lo mandó a Jonás para Nínive y él se fue para el otro lado, se parece mucho a nosotros, que somos grandecitos, pero que Dios nos manda para acá y vamos para allá. Y de allá Dios, yéndose para el lado opuesto donde Dios lo mandó, queda en un naufragio, bueno, no en un naufragio, el barco se estaba hundiendo, la nave se estaba hundiendo y él reconoce que el problema es por culpa de él. Lo tiran al mar y se lo traga un pez y el pez lo lleva hasta la costa, lo vomita ahí y Dios le da otra oportunidad, ¿no? Y es también un ejemplo, nosotros podemos decir, sí, qué dura que es la gente, porque cuando uno escucha de Jonás y dice, la gente es tremenda, pastor, hay que reventarlos a todos. Pero no, eso es lo que habla, nos habla a nosotros que a pesar de que nosotros a veces caminamos en dirección opuesta, de allá Dios va a buscarnos, allá. Porque si nosotros fuéramos Dios, diríamos, ah, vos vas para el lado opuesto, anda, te van a comer por ahí los lobos. Embromate. Pero no, Jehová va y lo busca allá, en lugar opuesto, va y lo busca. Claro, lo trajo con un pez adentro de la panza, entre las tripas, y viste, un pez grande, tuvo tres días ahí adentro, vaya a saber que había ahí adentro, y viene y lo vomita el pez y lo manda de vuelta. Y después también siguió medio duro, ahí un poquito enojado y haciendo sus cosas y resongando. Pero es un ejemplo de cómo somos nosotros, ¿no? Yo creo que ahí es como un autoanálisis que tenemos que hacer cuando leemos eso. Bueno, Miqueas también ha atribuido ahí el mismo, y también habla más o menos como Jonás, la compasión que Dios tiene por sus hijos. Nahum, que le decía que es un libro bien breve, El juicio de Dios sobre Nínime. Bueno, Habacuc tiene muchas cosas, bueno, todos los libros tienen cosas muy buenas y lindas, ¿no? Sino que estos libros son más breves, al ser más breves, no es que sean menos profundos, pero tienen menos para analizar, y entonces te dan un mensajito rápido y práctico, más en cambio Isaías, por ejemplo, el contexto y todo el volumen es demasiado. Daniel, por ejemplo, tiene tantas cosas, las profecías, y hay profecías para este tiempo, para lo que ya pasó, hay profecías para todo, es sumamente profundo, así que hay que navegarlos un rato. En cambio Habacuc, Sofonías son libros breves, Ageo también. Ageo habla de la reconstrucción del templo, y Zacarías es el 520, 475 antes de Cristo, a todos les gusta el profeta Entrarías, no el Zacarías, ¿no es cierto? No tengo tiempo ahí para dedicarme a eso, pero el último, como ustedes ya saben, es Malaquías, y Malaquías es un reclamo de Dios, a la falta de consideración y obediencia de la gente. Por supuesto, porque ahí habla del diemo, habla que, porque fíjense que interesante, ¿no? En la antigüedad no existía la jubilación, así que los hijos honraban a los padres. Entonces el padre que tenía muchos hijos, su hijo lo honraban, vivía bien cuando era viejito, no le faltaba y siempre estaba bien, más todas las riquezas que hayan hecho, pero los hijos lo honraban. Si no había jubilación, los hijos honraban a los padres. Por eso Jehová dice en el libro de Malaquías, si yo soy padre, ¿dónde está la honra que me pertenece? O sea que no era una cuestión de a ver si quiero, era una cosa que le pertenecía. Entonces Jehová dice, si yo soy padre, decir, padre nuestro que estás en los cielos, habría que decirle a la gente, no ore más así, porque si es tu padre, tenés que tener el diezmo en la mano. Padre nuestro, no, no, Jehová te va a decir, si yo soy padre, ¿dónde está la honra que me pertenece? Después el capítulo 1 más adelante dice, vos irías a tu jefe, vamos a decir jefe, y si no tenés jefe y sos empresario, vos irías al gobernador, por ejemplo, y dice, mire señor gobernador, le traje una bolsita con comida que me sobró del restaurante, los huesos para el perro. O sea, dice Jehová, ¿vos le llevarías las sobras a tu príncipe? No, de ninguna manera, si te llega una carta y te dice, el presidente lo invita a usted a un desayuno, para que usted esté a solas con él en el desayuno, por favor, vaya con ropa formal, va a tener usted 20 minutos para desayunar y conversar con él, se requiere, por favor, que entre todas las cosas usted, por favor, lleve un presente que es común en el protocolo. ¿Usted qué le lleva? Una hamburguesa de McDonald's el miércoles, 59 centavos. Sí, dinero a Donald Trump. O sea, vos te esforzás, le llevas un buen regalo, le llevas, no solamente digo, caro, algo significativo, te tirás el mes entero pensando, ¿con qué lo puedo impresionar? Pero no le caes con una bolsita de lo que te sobró del almuerzo. Mire, venía para acá, me comí esta hamburguesa, esto, KFC, y me sobraron estas alitas, que están muy duras y saladas. No, no sé, te esforza. Entonces el señor dice, si vos no harías eso con un príncipe, ¿cómo lo haces con Dios? Y dice Dios, si yo soy tu padre, ¿dónde está? Entonces, si nosotros decimos que Dios es nuestro padre, tenemos que, porque el libro de Malaquía entero habla de eso, de diezmo. Si nosotros tenemos a Dios como padre, tenemos que diezmar. Antes de decirle padre, tenemos que tener el diezmo en la mano. Y si no vamos a diezmar, no le digamos padre. El problema es que si nosotros no lo honramos, entonces no lo estamos considerando padre. Y si nosotros no lo tenemos como padre, estamos en el horno, estamos fritos. Por eso es tan importante el libro de Malaquías. Bueno, todos mencionan siempre en la parte de las ofrendas, Malaquías 3.10, robar al hombre a Dios. ¿En qué te hemos robado, Señor? En nuestros diezmos y ofrendas. O sea que no solamente los diezmos, sino las ofrendas, ¿verdad? Y que hay que honrar a Dios. Honrarlo a Dios es con las ofrendas, es con los diezmos. Nosotros, yo quiero solamente explicar eso, porque si nosotros solamente le transmitimos letras, y ustedes no tienen una vivencia, no son transformados en estas clases, entonces solamente se van a volver más cabezones para presumir después que han tragado un montón de libros. No. Están acá para ser transformados por la palabra. Nosotros tenemos que entender eso, hay que diezmar. Acá hay gente que va a otra iglesia, diezme en su iglesia. ¿Dónde tiene que diezmar? En la iglesia que usted va. ¿Qué te dice? No, yo le diezmo a un sobrino que es pastor. Está mal. Tiene que sobrar, usted tiene que diezmar en la iglesia donde usted se congrega, donde usted se alimenta. Ahí tiene que llegar a su diezmo. No que yo, como dije recién, no, yo lo mando a los niños pobres. Nadie lo puso a usted de administrador. Usted tiene que traer los diezmos a la alfolía. Y dice, el libro dice íntegros. Le hacen a Dios los descuentos. Claro, le roban al tío Sam, también le roban a Dios, ¿viste? Los que son empresarios dicen, no, yo gano 500 a la semana. ¿Y cómo tiene una camioneta que vale 60 mil dólares con 500 a la semana? No, eso me lo paga la compañía. Ah, pícaro. Le hacen la vuelta al tío Sam y se le hacen también a Dios. Usted tiene que diezmar de todas sus utilidades, no de lo que usted finge que saca para robarle al tío Sam. Entonces, hay muchos empresarios que han vuelto un problema por eso, porque le roban a Dios. Y yo le decía el otro día a alguien que le estaba enseñando acerca de esto porque está quebrado en la finanza. Le digo, ¿cómo? Y mi hijo, ¿cómo? Me piden a mi parte, ore por mí porque estoy mal en la finanza. ¿Y qué querés que te ore? Si vos no diezmar, hermano, a vos lo que te está dando leña es Dios. Porque el Señor dice, yo reprenderé al devorador. El único que puede reprender al demonio que se come la finanza de los que le roban los diezmos a Dios es Dios, Dios mismo. Usted le puede reprender, echarle agua bendita, echarle aceite, el arristra de ajo. Usted puede poner las monedas en el arroz. Puede hacer lo que sea y eso no se va. Solo Dios echa fuera eso. Que tiene oprimida a la gente y que mantiene a la gente, como dije al principio, viviendo bajo el trabajo de maldición de la naturaleza caída, que no les permite disfrutar de lo que hacen y trabajan por el pan y no porque el trabajo les provoca sentirse bien. Trabajan por el pan, siempre por atrás del pan, el pan, el pan, el pan, y no disfruten del trabajo y están trabajando bajo maldición. Porque Dios bendice al cristiano con el diezmo, con la ofrenda. De esa es la manera que Dios lo bendice. De donde usted vaya, de donde usted se congregue, perdón, lo digo para la afirmación, ahí usted tiene que diezmar. Dios prueba nuestros corazones. Dice, pruébenme en esto, que los voy a bendecir, voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar, en el original dice, oportunidad. Lo han traducido como bendición, pero en el original dice, oportunidades. Quiere decir que usted se mudó a la tierra de las oportunidades, que es Estados Unidos, y si usted no diezma, las oportunidades están cerradas. Entonces, él abre oportunidad hasta que sobreabunde. Dios no te tira el lingote, te da la oportunidad de hacer el dinero y la oportunidad de disfrutarlo. Y dice el Señor, entonces reprenderé al devorador. Fíjate que no dice a un demonio que te echa miedo y que te asusta de noche y te dice, buh, desde lo oscuro. No, el devorador. ¿Quién es el devorador? El que se come. Dice, caramba, si me tiré mil al bolsillo. ¿Dónde están? ¿Quién se los comió? El devorador. Así que, el Señor dice, los voy a reprender y va a dar oportunidad y reprende el devorador. Bueno, hay muchísimo para hablar. Son 39 libros. Es imposible darles una miradita a todos en cinco horas que hemos estado aquí. Pero estoy seguro de que hemos sacado provecho y hemos tenido un panorama, un vistazo así general y va a ser de tremenda bendición. Y a partir de hoy, cuando ustedes lean la Biblia, cuando lean en el Antiguo Testamento, van a tener a su alcance muchas herramientas en su mente que no tenían antes del día de hoy. Y yo sé que van a sacarle muchísimo más provecho a lo que lean, a lo que estudien y Dios les va a revelar muchas más cosas porque hay más información en su cabeza que es bíblica también. Amén. 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 Gracias.